Música Música Y mi historia que Por un chilo que Y mi corazón Y mi corazón Siempre brillará Y otra vez Te amaré 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 De todos los cantos Él va a nasal ¡Ay! ¡Ay! Yo, 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 yo Yo, 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 yo Y mi corazón brillará Se brillará, y lo llamaré, y abrazar por siempre Y lo que te enseñará, que los besantes se van a casar Y lo que te enseñará, que los besantes se van a casar Y lo que te enseñará, que los besantes se van a casar Y lo que te enseñará, que los besantes se van a casar